Llegó el calor y salió el sol, una fuente de energía y vitamina D, pero también una de las principales causas de cáncer de piel. Vanga, este no es solo un video sobre el cáncer de piel, vamos a hablar también de otro problema, el precio de los protectores solares. Tema no menor porque es la manera más eficiente de prevenir este tipo de cáncer que es el más común y está matando a 600 personas por año en Argentina. Los protectores solares han mostrado en forma fehaciente que disminuyen diversas formas de cáncer de piel como el melanoma, el carcinoma espinocelular y el fotoenvejecimiento. Y todos nos queremos cuidar, obviamente, pero cuidarse cada vez más parece ser un privilegio. En el último año, el precio de los protectores solares aumentó en promedio un 100%, es decir, casi el doble de lo que va a ser la inflación para 2019. Hoy en día, un pote protector puede salir desde 400 pesos el más barato hasta 900 pesos el más caro. Y si tú lo aplicás cada dos horas cuando estás al sol, que es lo que recomienda la OMS, el costo puede ser bastante más caro. Ni que hablar si tenés alguna condición en particular en tu piel. Semana pasada fui a hacerme el control con la dermatóloga de manchas y lunares. Me hizo una receta con uno de esos recetarios con descuentos. Cuando fui a la farmacia a comprar, estaba 1.500 pesos el que ya me pasó. No lo compré, la verdad es que no había opción. Además me pide que lo use todos los días y que lo renueve varias veces por día. Así que es un gasto importante que tengo que comprar más de uno. Uno de los grandes problemas es que hoy en día los protectores solares son considerados productos estéticos o de cuidado personal. en vez de ser considerados productos de salud. Es por eso que hoy no están incluidos ni en el programa de Precios Cuidados ni en el plan médico obligatorio, que incluyen todo lo que tienen que cubrir las prepagas y las horas sociales por obligación. Aunque Precios Cuidados incluye productos como crema corporal de coco o quitaesmalte humectante. Sin duda, el precio de los protectores solares y la necesidad de usarlo en forma abundante condiciona la buena utilización por parte del público. Sería muy bueno si estos estuvieran incluidos en el plan médico obligatorio. En 2019 se presentó un proyecto de ley para que las obras sociales y las prepagas cubran los protectores solares, pero todavía el proyecto no fue tratado. ¿Y vos qué pensás? ¿Se debería facilitar el acceso a los protectores solares? Contanos en los comentarios del video.